Vamos a cambiar de temas porque fíjense, hoy la chiqui Rivera celebra su cumpleaños número 34 y comenzó a festejar el de muy temprano, primero que le cantaron las mañanitas con un pastelito de cumpleaños y todo el merequetengue y su prometido Lorenzo Méndez le dio una serenata fíjense que ambos van a celebrar su boda este próximo sábado 29 de este mes a las 12.30 en la iglesia presbiteriana Westminster en Pasadena, California ahí estamos viendo, fíjate que aunque... En Pasadena, California Aunque su papá es pastor, él no va a oficiar la misa o la iglesia ¿El papá de quién? El papá de chiquis, es que todos ellos son de la iglesia No, pero ¿cómo el papá de chiquis está en la cárcel? Perdón, el abuelo El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo El tío, perdón El que es pastor es Pedro, el tío Ajá Entonces, el papá está en la cárcel, el trino El trino, sí, perdóname No, no, no te recomiendo Entonces, sí, él no va a oficiar la iglesia o la celebración eclesiástica Pero sí va a ser el padrino de Biblia Eso sí va a ser ¿De qué? De Biblia Les va a regalar la Biblia para el casorio Han sido herméticos con todo esto también Porque acuérdense que lo van a guardar para su show, para los Rivera Sí, para el reality que tiene Creo que ella tiene un reality, ella también, ella tiene un reality Hay uno de los Rivera Y creo que ya Chiqui está como haciendo sus cosas por aparte de la familia Y Juan, me parece que está enojado con los medios de comunicación que dieron a conocer esta información Allí en Estados Unidos O sea, finalmente hay libertad de expresión, Juan querido Y yo creo que no te puedes enojar Sí, no, no, no Además, porque así, la verdad, los medios también hemos sido muy bondadosos Con toda la familia Rivera Cosas que sacan Cosas que siempre se le ha apoyado Sí, el interés es únicamente para las carreras de cada uno de ellos Entonces, Juan, sí, yo Porque nuestra corresponsal allá en Los Ángeles, Nelsi Carrillo Nos mandó un mensaje donde dice que tú la amenazaste Que ibas a hablar conmigo y demás Tú y yo somos amigos, Juan Pero el hecho de que ella dé una información O conozca una información No es para agredirla Incluso estoy en condiciones de decirles que Nelsi Carrillo levantará Una, no sé si es queja o un asunto frente a las autoridades Es una denuncia, una orden de restricción del señor Juan Rivera Hacia ella porque no la vaya a agredir O sea, Juan, yo creo que hablando se entiende la gente Y hablando de eso Así es Mañana me voy a encontrar con Gabriel Espánica en Los Juzgados a las 10 de la mañana Esto es por la demanda que ella interpuso Por la demanda de absolutamente infundada, por supuesto, daño moral Porque es que es una conflictiva Y no Hay que contextualizar para que la gente entienda por qué salió este problema, Gus Lo que pasa es que cuando sale la noticia o los audios Una amiga filtró donde Gaby Spánica habla mal de Lucero Con quien fue compañera dentro de una telenovela Exactamente Aquí dimos nuestro punto de vista Y tú qué expusiste, amigo Yo dije que era una conflictiva Y que había tenido problemas con Mauricio Islas Y con otros actores Y con su cuñado Y con su hermana Y con su mamá a quien corrió Y con la muchacha a la cual acusó de haberle envenenado Que finalmente no le pudo probar nada Y que era una mujer muy conflictiva Entonces ella me demanda por daño moral Entonces el día de mañana Nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana Y niños héroes En los juzgados de la señora Spánica ¿Y crees que si se encuentran mañana puedan arreglar esto? No lo sé ¿Tú estarías dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a arreglar la situación? Es una pérdida de tiempo Sí, no, por supuesto Tengo que faltar mi trabajo de entrada Para ir a atender a las necesidades de la señora Spánica Bueno, espero que se arreglen por allá Yo sé que tú tienes toda la voluntad De primera mano Lunes a viernes 3pm Participa en Imagen Televisión